Y ahora, hasta nos sorprende la actitud del jefe del Departamento de Estado. A lo mejor ni siquiera es él, son sus informantes. Porque está lleno de informantes de la CIA y la DEA y el FBI, no sé cuántos. Yo le pido al señor Blinken que revise este asunto, porque lo están engañando y lo están utilizando. No tengo la menor duda de eso, solo que él lo esté haciendo, es profeso. Entonces también le voy a decir que ya tomamos nota. Porque pues nosotros actuamos con transparencia, con sinceridad. No somos hipócritas. Por eso me importa mucho decirte que nosotros no toleramos la impunidad de nadie. Cuando se trata de una autoridad, la que agrede a un periodista, de inmediato actuamos. Pero la mayoría se da en los municipios y en los Estados Unidos. Sí, pero aunque se trate de municipios, si hay un asesinato, y tiene que ver con una autoridad, aunque sea local, nosotros actuamos. Cualquier violación de derechos humanos. Por eso hablo de que no somos iguales. Nosotros no somos cómplices de violadores de derechos humanos. No hay, como antes, crímenes de Estado. Otros, nunca vamos a dar la orden de que se reprima a nadie. No vamos a mandar a matar a nadie. No es mátalos en caliente. No es, si están heridos, remátalos. Eso ya se terminó. Te aclaro esto. Porque si no, el señor Blinken y nuestros adversarios conservadores van a decir, en la misma conferencia de prensa, un periodista que no es esa, tu intervención, o no obedece a eso, tu intervención tú estás actuando de buena fe. Pero sí, es importante que yo te aclare esta situación. Ahora, nosotros vamos a enviar, hoy en la mañana le doy instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, que le envíe al señor Blinken una relación de todos los casos. Informando. De todos los casos. Pero también lo vamos a hacer aquí. Estamos informando aquí. Para que se conozcan estos casos. Y desde luego, que no podemos permitir la impunidad de nadie.